Buenos días, estamos en este momento nosotros en la terminal de buses de Covija. Vamos a hablar con el comandante departamental, Coronel Santa Cruz, para que nos dé detalles las restricciones. ¿Hay salidas de buses interprovinciales e interdepartamentales? Bueno, de acuerdo a los controles que estamos realizando en la terminal de buses de Covija y de conformidad al Decreto Supremo, a partir de hoy ya se restringen las salidas de buses de transporte de pasajeros interdepartamental, interprovincial e internacional. Para tal efecto, el personal de tránsito ha efectuado los controles correspondientes para dar cumplimiento al Decreto Supremo. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas, vehículos particulares? Bueno, el decreto es claro, dice transporte de pasajeros público. En el caso de los particulares se realizan muchas veces actividades en diferentes sectores. Ellos pueden transitar, pero solamente en el horario permitido. Muchísimas gracias. Entonces, este es el informe que nosotros podemos reflejar desde el departamento de Pando, en especial en la terminal de buses de Covija, donde ya no hay salidas interprovinciales como también interdepartamentales. Con esta información, retornamos hasta Estudios.